hola buenas noches otra vez yo estoy aquí con un nuevo vídeo explicando las preguntas que muchos tienen sobre el programa de becas apoyos y tandas va a ser un vídeo muy breve estos van a ser simplemente voy a responder las preguntas básicas ya si ustedes quieren dejarme preguntas en los comentarios lo único que tienen que hacer es darle like al vídeo y suscribirse y van dejarme en el comentario o por mensaje su pregunta bien número 1 prospera sigue siendo prospera no prospera ya no es prospera ahora es una nueva dependencia de gobierno cambió su nombre a no me acuerdo si a centro de bienestar o bienestar social a un nombre así ahora la segunda pregunta que muchas me hacen es qué pasa si antes tenía prospera pero ahora ya no lo tengo mi tarjeta ya no sirve ok primera se supone que antes de que acabara el programa prospera las encuestaron y les dijeron que si querían volverse a meter a este nuevo programa o simplemente las pasaban de programa a lota al programa actual pero hay situaciones en las que no les dijeron nada el chalala 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 ok a esas personas tuvieron que volverse a inscribir al programa por ellas solas y a ver si les daba el programa ahora si ya les llegó la tarjeta muchos dicen que se activa en dos meses muchos dicen que hay que seguirla activar eso no es cierto la tarjeta presenta por así decirlo en algunos casos presenta fallos o sea que quiere decir que algunos no les han depositado porque no les encuentran su tarjeta porque no la tienen por así para el sistema no existe entonces para qué es eso para eso son las listas que yo subí en anteriores videos primera esas listas solo sirven para checar los que tenían prospera si siguen activos si siguen activos ya le hicieron porque porque entre entre muy poco les va a llegar su tarjeta o tienen que ir a buscar su tarjeta al centro de bienestar de su ciudad dos supongamos que tú eres un programa no te llegó tu tarjeta pero todavía no has cobrado nada porque dicen ceros que lo que tienes que hacer ahora sí que estar insiste 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 en llamar al ahora sí que a los números telefónicos que vinieron en la tarjeta fácilmente no te puede explicar cuánto tienes que esperar los teléfonos están súper saturados tienes que estar fácilmente un día entero para ver si entra la llamada ahora qué hago si no me inscribí al programa no vinieron a censarme o no me ha llegado igualmente tienes que hablar conseguir un número que la estaré dejando en la descripción o dos tienes que acudir al centro de bienestar de tu ciudad ahora qué tipos de becas hay está la benito juárez jóvenes construyendo el futuro y jóvenes escribiendo el futuro de esas lo único que les puedo decir en este vídeo porque voy a hacer un vídeo a más adelante mejor explicado les puedo decir que esas este becas apoyos solamente se empezaron a dar desde hace cuatro meses las de nivel preparatoria ahorita no se está entregando ninguna y hace dos meses la de nivel universidad las que son de primaria kinder secundaria todavía no se dan las únicas que son universales o sea para todos aquellos que vayan en la preparatoria de gobierno tienen beca asegurada lo que es kinder primaria secundaria y bachillerato no la tienen asegurada ahora kinder primaria se supone que por septiembre octubre ya tendría que estar arrancando la entrega de todas las becas entonces ese vídeo se los voy a estar diciendo en unos dos tres días dependiendo cómo apoyen este vídeo dos igual como les dije suscríbanse a este canal denle like compartanlo porque la información es muy importante y no se olviden de dejarme sus preguntas y comentarios para que yo se las resuelva esta información la saqué investigando en internet de muchas páginas y hablando con personas que trabajan para el gobierno y o sea que son servidores de la nación así que por favor denle like y compártanlo y y y